¿Qué es la ley orgánica de discapacidades? ¿Cuál es concretamente su queja? Bueno, hemos hecho múltiples esfuerzos por lograr el cumplimiento de la ley orgánica de discapacidades. Es así que hemos logrado ya hasta en segunda instancia que las aseguradoras médicas, dos de ellas, estén obligadas a admitir a personas con discapacidad, incluso con sus preexistencias, de acuerdo al artículo 25 de la ley orgánica de discapacidades. Sin embargo, cuando las cosas se quieren hacer en casa, como es con el IES, el IES pone uno en mil peros para no cumplir la ley orgánica de discapacidades. Es así que cuando se quiere llenar la solicitud para afiliación voluntaria, derecho que da la Constitución en el artículo correspondiente, derecho que da también la ley orgánica de discapacidades en el artículo 83, cuando quiere llenar el formulario y dice que usted tiene una discapacidad y quiere afiliarse voluntariamente de acuerdo a su derecho, rebota la solicitud y no se la admite. Es decir, el IES no admite la afiliación voluntaria de la persona con discapacidad violentando el artículo 83 de la ley orgánica de discapacidades. ¿Con qué pretexto? Bueno, con el pretexto de que no admiten preexistencias o que no admiten de acuerdo al reglamento que ellos tienen que para la afiliación voluntaria una persona con discapacidad pueda afiliarse con esta categoría. Entonces, el reglamento del IES para afiliación voluntaria es un reglamento por demás ilegal e inconstitucional, porque la Constitución también da este derecho. Incluso otra de las cosas que el IES está violentando es la jubilación anticipada por discapacidad y vejez. La ley orgánica de discapacidades en el artículo 85 dice que las personas con discapacidad, a diferencia de los afiliados regulares, por así decirlo, que tienen que cumplir 30 años de aportaciones, las personas con discapacidad únicamente tenemos que cumplir 25 años de aportaciones. Y las personas con discapacidad intelectual, 20, porque el rango de vida de una persona con discapacidad intelectual es un poco menos grande, digámoslo así, que una persona con discapacidad de otro tipo. No lo está incumpliendo. Incluso está orientando a los afiliados con discapacidad a que no se jubilen a través de la ley de discapacidades, sino a través de la jubilación por invalidez. Lo que quiere decir que está anulando el derecho del afiliado con discapacidad a jubilarse de acuerdo a lo que dice la ley orgánica de discapacidades. ¿Alguna vez escuché que el IES decía que era porque no había un reglamento? ¿Sigue sin haber reglamento? Porque entiendo que eso debió haberse expedido hace un año. Esa es la gran excusa que pone el IES y excusa que han puesto otras varias instituciones para no cumplir la ley orgánica de discapacidades. Es cierto, es una mora que sigue existente el reglamento a la ley orgánica de discapacidades que usted conoce que es responsabilidad absoluta del... Del gobierno, del Poder Ejecutivo, claro. Del Poder Ejecutivo. Ahí no hay pretexto que valga. El 25 de diciembre del año 2012 debió haber sido publicado en el registro oficial el reglamento de la ley orgánica de discapacidades y hasta la fecha. Ese era el plazo. Ese era el plazo de acuerdo a la ley orgánica de discapacidades en la transitoria correspondiente. O sea, el gobierno está... Tenía tres meses para hacer el reglamento. Tenía que hacerlo tres meses. Han pasado más de diez. Así es. Más de diez y no ha cumplido. Así es. No ha cumplido con la publicación. Entiendo yo que está listo. Yo aspiro que salgan los próximos meses y que de verdad dejen de calcular y medir los desembolsos que habría que hacer a través del reglamento para poder aplicar esta ley. Pero déjenme observar. Sí, por favor. La ley orgánica de discapacidades en ningún momento para el tema de seguridad social hace mención del reglamento. Por lo tanto, es una excusa totalmente inválida, injustificada de parte del IES en no cumplir el artículo 83, 85, sobre todo de la ley orgánica de discapacidades. Ahora, una explicación podría ser, tratando de encontrar alguna, que le cuesta mucho al IES y a lo mejor la ley de discapacidades se hizo sin haber hecho un estudio actuarial como para permitir que el IES pudiera financiar eso. Correcto. Justamente porque la Constitución no nos permite crear prestaciones diferentes sin tener un cálculo financiero correspondiente. Nosotros esperamos dos meses más de lo que habíamos planificado para la aprobación de la ley para que el IES se tome el tiempo que correspondía o el tiempo que necesitaba para poder emitir un pronunciamiento de años de jubilación, de porcentaje con el cual se jubilaría una persona con discapacidad. Déjeme contarle que es el IES quien hizo toda esta propuesta. El artículo 85, así es. O sea, ellos hicieron sus cálculos. El artículo 85, así es, donde dice que son 25 años, no 24, no 26, sino 25 años, con los cuales se puede jubilar una persona con discapacidad. Fue aceptado y propuesto por el IES. Además, el IES hizo la reflexión económica de que no era con el 100% de los 5 años de mejor salario, sino con el 68.75%. A nosotros en la Comisión no es que se nos ocurrió, no es que de repente apareció como un número de lotería, el 68.75%. Fue un número que el IES arrojó por haber hecho el cálculo actuarial. Y sin embargo, el IES incumple. Así es. Y sin embargo, incumple la Ley Orgánica de Discapacidades, incumple lo que él mismo aceptó y aprobó a través de la Ley Orgánica de Discapacidades y evidentemente violenta los derechos tanto constitucionales como derechos de la Ley Orgánica de Discapacidades para las personas con discapacidad. Porque en el artículo 33 de la Constitución dice que uno de los principios, don Jorge, de la seguridad social es la universalidad. ¿Y qué quiere decir la universalidad? Que todo ecuatoriano, sin distinción de raza, condición económica, condición médica o en las condiciones que fueran, tienen que tener acceso directo a la seguridad social. Además, el artículo 66, número 2 de la Constitución, dice, señala a la seguridad social como uno de los derechos fundamentales para el derecho a la vida digna. No hay vida digna sin acceso a seguridad social de acuerdo a nuestra Constitución. Ahora, usted es legisladora. ¿No puede llamar a las autoridades del IES para que vayan y den alguna explicación, justifiquen de alguna manera por qué están incumpliendo la ley? Bueno, se lo puede hacer. Lo he hecho de manera permanente. Cada vez que se suscita un caso, lo derivo a las autoridades correspondientes. ¿A las autoridades legislativas? Sí, no solamente legislativas, porque... Ya sabemos quién maneja la Asamblea y para qué. Y muchas veces en el seno legislativo, con este tipo de coacciones, no se encuentra un eco. Y lo digo así porque en varias, en varias ocasiones, no solamente en esta, sino en la Asamblea anterior, donde también había una mayoría oficialista. Del gobierno, claro. No conjugada con aliados, pero una mayoría oficialista. Había mucho recelo en exigirle al presidente de la República el reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades. Una ley que no demoramos seis meses, nos demoramos cerca de un año en construirla. A través de observaciones ciudadanas, participación constante de personas con discapacidad, sus familias, organizaciones sociales. Y a pesar de eso, no hay reglamento aún. Entonces, realmente es lamentable que se preste como excusa tonta la inexistencia de un reglamento para el no cumplimiento de obligaciones institucionales. Pues claro, nuevamente refresco lo que yo he dicho antes. Cuando es exigirle a los foráneos, entonces está buena la cosa. Pero cuando es exigirle a los propios, entonces hay los mil peros y todos valen. Yo quiero señalar que además de esto, la Defensoría del Pueblo es el órgano competente, de acuerdo al artículo 100 de nuestra... Pero en la práctica, la Defensoría del Pueblo ha desaparecido y se ha convertido en Defensoría del Gobierno. La Defensoría del Pueblo ha hecho un papel interesante. Ah, qué bien, en algo que se reivindique. Sí, en estos temas. La verdad es que nos apoyó en la presión a las aseguradoras médicas, pero también, por escrito, lo ha hecho al IES. En varios casos ya, en varios casos puntuales. Recordemos que el artículo 100 de la Ley Orgánica de Discapacidades dice que la Defensoría del Pueblo tiene la tarea de sancionar incluso el incumplimiento de la ley y ha mandado por escrito que tiene la obligación de, por ejemplo, afiliar voluntariamente a las personas con discapacidad y de jubilar. Y no obstante, el IES no cumple. Y no obstante, no cumple el IES. Así es. ¿Qué queda entonces por hacer? ¿O recurrir a los pocos medios periodísticos independientes que van quedando para que el país más o menos se entere de lo que está pasando? Bueno, yo creo que la tarea de los medios es fundamental. ¿Sí? Así como... Pero también creo que el compromiso que puede demostrar el presidente de la República hacia las personas con discapacidad ahora que no está Lenín es justamente a través del IES. Porque el IES es la gran... La seguridad social es la gran meta. Pero el presidente tenía que haber expedido según usted nos acaba de decir ese reglamento el 25 de diciembre del año pasado como fecha tope. Estamos en agosto y nada. Así es. Yo creo que lo primero es la publicación del reglamento. Lo segundo es un tirón de orejas a todas las instituciones que no quieran cumplir la ley de discapacidades especialmente en el ámbito de la seguridad social al IES ahora con su nuevo pues cabeza que es el presidente bueno, el expresidente de la asamblea Fernando Cordero espero yo que el corcho que trabajó con nosotros esta ley ponga ya en orden a una institución que durante años años ha echado de menos a las personas con discapacidad. Pero él lo hará si es que el presidente de la República se lo permite si no pues... Bueno, mire yo escuchaba mutis por el fondo una vez más. El otro día escuchaba don Jorge que el presidente de la República ordenaba me sacan eso del aire ¿verdad? Así como decía que le sacaran algo del aire a través de una orden por sabatina así mismo que ordene me cumplen la ley orgánica de discapacidades en el ámbito de seguridad social esa voz de mando necesitamos porque la ley está la constitución está las herramientas existen la no existencia del reglamento es una excusa tonta para el IES porque como le dije no lo nombren en ningún momento para otros como para los sustitutos y derecho al trabajo y otra serie de derechos se necesita el reglamento pero justamente para esto no se lo necesita y sin embargo de eso el gran moroso respecto de la ley orgánica de discapacidades es el IES una institución que de todas maneras refleja la personalidad del Estado así es ojalá que esta denuncia que usted está haciendo así tan insistentemente con tanta perseverancia ojalá ojalá fructifique ojalá el presidente de la república cumpla la disposición legal de emitir ese reglamento déjenme agregarle algo y el IES cumple las disposiciones de la ley en vez de tanto maltratar y tanto ofender y tanta grosería lanzar contra quienes nos atrevemos a ser librepensadores pues creo que este momento quienes merecen un tironcito de oreja son los propios quienes han incumplido empezando por el presidente y terminando con todas las autoridades del IES el tema de seguridad social no vino incluido en el proyecto de ley de Lenín Moreno sin embargo por existir la presentación de él y adherimos varias varios derechos y observaciones fue la ciudadanía quien fue el primero en solicitar que se incorpore el tema de seguridad social fue la ciudadanía entonces es evidente que es un clamor de las personas con discapacidad el acceder a medicamentos a servicios de salud a pensiones por discapacidad o pensiones por vejez con discapacidad y además a acceder a una afiliación de manera voluntaria porque las personas con discapacidad es mentira que hay pleno empleo es mentira hay muchísima desocupación hay muchísimo desempleo en el área de discapacidades por ende no hay dependencia laboral por ende no hay una afiliación patronal y la afiliación voluntaria sería el único la única alternativa aquí lo que falta es voluntad política y realmente evidenciar el compromiso que se dice tener respecto de las personas con discapacidad muchísimas gracias nuevamente María Cristina Cronfe asambleísta y la gran portavoz de las personas con discapacidades en el Ecuador ¡Gracias!